hola hola cómo están bienvenidos una vez más en el canal espero que estén súper bien yo soy mika y hoy estamos grabando este hall con nuevo micrófono y nueva adquisición espero que me estén escuchando bien porque si no vamos a tener problemas y que entonces se esté grabando porque si no voy a tener que terminar esto dos veces cosa que no quiero ustedes díganme en comentarios a lo largo del vídeo a ver qué les parece el nuevo audio ya les estar contando desde donde lo compré porque acá están bastante caros así que próximamente en un vídeo les estar contando donde lo conseguí y nada si me ven así media despelotadas porque acabo de salir de dañarme dije bueno vamos a hacer este hall porque son varias las cosas que se acumularon este mes tengo cosas de que compré cuando fui de vacaciones cosas que estuve comprando de julio y agosto y cosas que me regalaron por mi cumpleaños que fue hace un par de días por eso no tuvieron vídeo el fin de semana pasado porque estuve muy ocupada antes de comenzar el vídeo les recuerdo que acá abajo está el botoncito de suscribirse y también me pueden ayudar dándome su like y yendo a seguirme a instagram que últimamente me puse un poco las más las pilas y estoy subiendo contenido así que nada ahora sí sin más charla vamos a comenzar porque este vídeo bastante creo que voy a comenzar con cositas de pelo porque tengo no son muchas pero están buenas las que tengo para mostrarles lo primero que tengo es este shampoo sólido que me lo envió la empresa de formative sí que se encarga de mandar cosas a bloggers y demás para reseñar y eso así que nada me tocó este que es el daloe que les voy a estar dejando por acá ya les dejé una reseña en instagram así que vayan a leerlo si quieren ahora que tiene un aroma exquisito no saben lo rico que después lo primero me llamó la atención cuando abrí el paquete ha dado bastante uso aquel es bastante más novito pero ya lo estuve probando bastante o sea que rinde también bastante pero bueno este le di más uso todavía esto también tiene un aroma que es exquisito y son muy fáciles de usar esto no saben la espuma que hace es fantástico y el acondicionador a pesar de que pareciera que no te desenreda cuando salí de la ducha funciona espectacular así que los dos es decir los tres súper recomendados para el pelo también estuve utilizando esta mascarilla sí que se llama costum costum orange más es una máscara nutritiva de color cooper si no sé si esto será el código que 79 y es naranja literal o sea no saben el color que tiene esto vean bien naranja zanahoria y ahora ya se me fue un poco el tono y el color pero cuando me aplico esta máscara no saben cómo revivir me la dejo más o menos 20 minutos y es como que me hace como una tintura semi permanente en el pelo si todavía está activa la publicación de donde la compré mercadolibre se lo voy a dejar abajo o si no les dejo el vendedor pero la verdad que está muy buena deja el pelo súper suavecito e hidratado también y antes de comprar ese producto había estado comprando esto que es el pigmento de alfa par si no recuerdo mal si este es el tono bronce yo me confundí y lo que quería era el tono cooper pero resulta que tono pero creo que no viene más así que nada me clave este es el tono bronce que en algún momento lo voy a usar tal vez cuando ya no quiera más el colorado y quiera mantener por ahí este color así está bastante bronce por ahí lo voy a usar porque éste lo que ayuda es a como realzar el color y el brillón y después tengo también para mostrarles esto que es una tintura de la marca inecto yo me estuve comprando esto que es el rubio muy claro y también el zanahoria de dejar una fotito por acá que creo que ya le subí el videíto en donde me estoy teniendo y en el cual mezclé mitad de este pomo y mitad del cobrizo que ahora no me acuerdo cuál es el bien el tono pero era un color también zanahoria así que nada mezclé los dos para no agarrarle e irme con el pelo muy naranja pero bueno como verán ya se me lavó un poco igual ahí quedan unos reflejos medio escobrisos así que no sé próximamente me voy a volver a teñir usando solamente el color cobrizo ese colorado zanahoria y este no sé lo dejaré para otro momento pero bueno nada les quería contar que me gustó muchísimo trae una ampollita para para mezclar está el producto infusionado con un montón de aceites esenciales nada la verdad que me gustó un montón no me dejó el pelo reseco ni nada respecto a calzado lo único que tengo es un par de zapatillas y son estas night es el modelo night legend 2 creo no sé si lo hice por acá pero bueno creo que es es el modelo no lo encuentro por acá pero sí creo que ese es el modelo las compré para crofit porque mis zapatillas ya no dan más y esto fue lo único que encontré medianamente bastante recto con una suela que sale así para para afuera para tener apoyo para tener soporte y adelante también son bastante anchitas y demás tienen un lindo agarre son bastante combinables con todo tienen la pipa azul y son lilas por debajo así que nada las estoy usando y la verdad que me gustan un montón no sé cuánto tiempo va a durar esta capellada porque es de tela y no tiene ningún refuerzo acá y para mí a veces se me suelen romper las zapatillas en ese sector espero que duren mucho tiempo pero bueno es difícil conseguir zapatillas así que sean para este estilo de deporte porque no vienen prácticamente así que sean chatas abajo por cierto estas las estuve comprando en la tienda de dash que no no entiendo cómo es el sistema porque son como tres tiendas en una de zapatillas y ropa de deporte y demás me llegaron rápido por entran y tuve que cambiar de talle y nada mandé las zapatillas mando mail obviamente previo manera zapatillas y antes de que a ellos le llegaron las zapatillas ya me estaban mandando las zapatillas con el nuevo talle así que súper bien la política de cambio bien vamos a seguir ahora con la tasa tan con accesorios continuando con lo que es tema gimnasio me estoy comprando muñequeras para el gimnasio si se las voy a dejar enlazadas abajo que tiene unos diseños hermosos y son elásticas quiero que vean es un elástico súper firme que tiene esta partecita acá de abrojo tiene bueno la marca y esto se coloca así para otro lado así y ustedes se la envuelven acá para tener la muñeca como firme ahí que no se les mueva las voy a estar usando un tiempo no me salieron muy caras pero voy a ver qué onda porque siento que me falta agarre pero bueno funcionan ya las usé los otros días y funcionan lo único que no me convence debe ser que yo tengo la muñeca muy chica y como que le doy mucha vuelta es que el abrojo me está rompiendo ya el elástico ahí porque ya les digo es como que la muñeca al ser más chica capaz le ajusto mucho para que me ajuste bien la muñeca y nada se me está rompiendo ahí pero bueno zafán para para usar un tiempito zafán luego tengo cositas que compré en todo moda e isadora en bariloche y lo primero que compré fueron estos aros que se los había visto a nanu de nanu makeup y nada me encantaron y los conseguía ya después también estuve comprando que no lo tengo acá ahora unos parches para el acné de la marca de isadora estaban tres por dos así que aproveché me compré tres parches se los voy a dejar por acá me salvan un montón cuando me sale algún granito y no quiero andar tocando melo o cuando uso el barbijo igual vean estoy súper bien por más que ahora tengo un pelín de maquillaje pero vean qué bien que estoy teniendo la piel y eso es debido a que no estoy usando el barbijo ya no lo estoy usando para ir a trabajar entonces se re nota el cambio bien allá en bariloche lo que me compré fue tienen que me acuerde esto fue en todo moda que es un un cuellito y la verdad que es muy lindo y combinable con todo me compré esto porque andaba con unas pashminas grandotas y el día que fuimos a la nieve me molestaba mucho la pashmina tan grandota y necesitaba algo que fuera más chico entonces nada me compré este después me compré este en isadora me encanta me encantan cómo queda el lida además y después me compré que esto no lo compré allá en mariloche pero lo compré por la página junto con los shampoo y acondicionador me compré estos coleritos son básicos los uso todo el tiempo amo los scrunchies y me compré y me compré un neceser lo saco de su empaque y se los más hacía ratazos que le tenía ganas a este neceser vean lo que es es divino es de tela por fuera tipo una tela media plástica y acá dentro tiene esto que es transparente sí que dice treat yourself with kindness kindness y nada es súper grande me gusta porque tiene la valijita y es grande porque pueden entrar a shampoo acondicionador de todo 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 saben que soy fanática de los necesers si quieren algún día les hago un vídeo mostrándole todos los necesers que tengo porque son muchísimos y hace un tiempo y atrás les mostré creo que en el último haul les mostré otro neceser de toda moda y no saben el uso que estoy dando y además más juego con este porque es de este color así que tal vez para próximos viajes lleve los dos y lo último que tengo accesorios son este otro gorrito este también me lo compré a llamar y loche venga anda fusión me queda en reviene este color y estuve a punto de comprarme uno verde de este verde así bien no se llama bien bien tendencia este verde en botella así pero nada no me lo compré iba a ser una loca teniendo tres gorros uno por cada día que estuve allá no dije no no voy a gastar plata en otro gorro y lo último que tengo de accesorios ya es un regalo que me hicieron por mi cumpleaños y lo último de accesorio que tengo es un pañuelo que me regalaron para mi cumpleaños que tiene todas estas hojas tropicales y estos colores así como rosaditos violeta neutros bastante básicos y es bastante grandecito así que la verdad que está bueno para esta época este tipo de pañuelitos porque por ahí hace un poquito fresquito pero tampoco da para estar con una súper pashmina y toda envuelta bien vamos a continuar ahora con cosas random que me regalaron por mi cumpleaños lo primero que tengo es un juego de sábanas si es un juego de sábanas de dos plazas tiene que les diga 150 hilos y es 60 por ciento algodón 40 por ciento poliéster pero en un segundo yo estaba creído de que esto era de 100 por ciento algodón creo que me equivoqué al elegir qué pasó acá bueno igual tiene o sea tiene algodón pero y se siente súper linda pero yo creo que había elegido las de 100 por ciento algodón porque fui con mi abuela que me lo regaló a comprar esto no sé qué pasó bueno nada igual son parte de algodón y son súper sobrecidas así de textura luego por parte de mi otra abuela también estuve recibiendo cosas que son súper útiles como esas sábanas y es un juego de toalla y toallón si les voy a mostrar solamente la la toalla es toda blanca y tiene ese detalle ahí adelante de este tipo bordado la toalla de mano es igual pero obviamente más chica así que nada súper útil este regalo y lo voy a dejar para viaje por ahora luego tengo un repuesto para difusor me salió la palabra de vainilla es de la marca orgánica expa organic organic spa está trae 500 mililitros la verdad que está bastante en precio por la cantidad porque si ustedes compran el cosito chiquitito de esta misma marca con las varillas tipo salía 700 pesos y traía no sé si 125 mililitros y eso trae 500 mililitros por el doble de lo que salía eso entonces obviamente no es más recomendable esto y no saben lo fuerte que es o sea lo duradero y lo persistente que es la verdad que está muy bueno este lo compré en el chango más así que yo calculo que en chango más o alguna de esas cadenas de empresas lo pueden llegar a conseguir tal vez también en mercado libre este así que después voy a chusmear y les cuento siguiendo con regalos de mi cumpleaños random tengo por acá unos auriculares esto fue regalo de mi papá en realidad me había regalado otros que si encuentro esto se los dejar por acá arriba pero me pasaba que la almohadilla es el auricular me quedaba como que arriba de la oreja era muy chiquito entonces me molestaba entonces que hice pues y los cambié por estos que son más grandes y tienen micrófono que yo mucho no lo uso en micrófono pero los uso para editar simplemente lo que me gusta es que son cómodos la almohadilla que tiene acá bien es de tela lo cual deja pasar el sonido ambiente están buenos porque primero no se rompe la colina como me pasó con los otros anteriores que tengo los que uso siempre y no te transpira la oreja en el verano porque eso es otra realidad cuando estás editando con una cosa de cuarina que alrededor de la oreja te transpira la oreja y además tiene unos adaptadores para otro tipo de consolas y demás y el cable que tiene está forrado no es el cable así de goma común de cualquier auricular sino que está forrado como una especie de tela y es cortito entonces no andas con el cable dando vueltas yo que lo tengo enchufado nomás a la compu en la laptop me viene bárbaro ok voy a continuar con lo que es este skin care y después ropa y dejo el meca para lo último lo que es skin care tengo por un lado este nuevo ser de cronos de natura una me había llegado una muestrita entonces lo probé me gustó así que todavía como estoy usando el de dermagloss de hialurónico este lo tengo cerradito acá pero nada es súper súper lindo tiene una textura muy linda se absorbe enseguida no queda pegoteado ni nada así que los recomiendo si buscan un ácido hialurónico lindo y también de natura tengo esta mascarilla que salió hace un tiempito atrás es la mascarilla hidratante refresh me hace acordar muchísimo a la de kuni que yo bueno yo tengo la que es hidratante también y nada es muy linda salvo que tiene un pelín el olor fuerte a mí no me molesta por ahí hay gente que es sensible a los olores puede que le moleste pero nada es muy parecida a la de kuni y es bastante refrescante no necesitan sacársela retirarla si se absorbió por completo y si no se la pueden retirar pero es muy linda muy hidratante luego de la marca de abón hace rato que quería comprar un protector solar es este que lo recomiendan un montón es ultra mate anti edad libre de aceites factor 50 así que me compré este porque lo que me gusta además de que es para pieles grasas va perfecto es que es chiquitito finito más que nada así que lo voy a guardar para un posible viaje que prontamente ya les contaré o les mostraré dónde es y me va a servir para tenerlo y retocar durante el día además estaba con descuento por eso lo compré después tengo este agua micelar de nivea que acá ya no tengo más pero lo tengo todavía usando en otro empaque en el que yo lo meto para para dosificarlo compré esta porque no encontré la de garnier en gps pharma no estaba en stock la que yo siempre uso la rosa de garnier qué les puedo decir funciona como micelar pero siento que a veces me arde los ojos se ve que estoy acostumbrada al otro agujo micelar así que nada no lo voy a volver a comprar me salvó las papas en ese momento pero no me gustó la voy a terminar obviamente porque estoy usando pero por si le sirve de algo entre este y la de garnier me quedo con el de garnier dos cositas más que compré en gps pharma por un lado esto que es un serum de eucerin se llama dermopur oil control ayuda a la reducción de manchas post acné y tiene es anti brillo perdón y anti imperfecciones es un efecto ser un triple serum de buscar bueno triple serum porque es anti manchas con el activo y amidol después tiene anti imperfecciones porque tiene ácido salicílico y anti brillo porque tiene tecnología seborreguladora viene así en este empaque de que no le entra aire lo compré por una chica de tiktok que mostró que le había cambiado muchísimo la textura de piel usando esto y si ya van a ver la textura de mi piel cuando le haga el videito para mostrarse los por instagram porque en realidad después de varios días de uso no saben cómo cambió mi piel se ve súper suave más difuminado los poros y demás y después también en gps pharma compré este protector de asepsia a esta que es el factor 50 asepsia gen gen no gen efecto anti brillo para pieles grasas y con oleosidad me gusta me lo pongo como primer protector de la mañana porque es un pelín pesado pero después o sea porque es como cremoso por eso pesado pero después no no se siente la verdad y queda como un efecto semi mate por acá tengo dos contornos de la marca ocu gel si este es el ocu gel de gel ocular reductor de ojeras y refrescante esto estaba en un 2 por 1 así que aproveché porque tiene su buen precio pero como estaba por 2 por 1 hace rato que lo quería comprar y me compré este también está el ocu gel h que es más para hidratar y para líneas de presión yo me compré este porque es más para lo que es pigmentación y para para refrescar el área de ojeras no lo probé todavía pero ya lo voy a probar y se los voy a mostrar por internet luego tengo por acá esta caja que está toda destrozada porque me llegó así que también me lo mandaron de formative porque quedé en la campaña de mercado libre y es el nuevo ser un luminoso y 30 anti manchas lo probé para el vídeo pero todavía no lo probé no estoy usando mi rutina así que ya lo voy a estar usando obviamente les haré reseña pero promete un montón este segundo y luego de la farmacia y siempre me olvido cómo es ser tener tener es un nombre medio complicado se los dejar por acá les voy a dejar su instagram también por acá estoy entrando últimamente en las campañas que ellos hacen todos los meses con instagramers y lo primero que mandaron fue esto que me lo dieron a elegir en realidad cualquier producto de esta marca y coger esto ya les mostré en mi instagram tiene me hito delante del después y la verdad que funciona muy muy bien los recomiendo es un gel modelador reconstituyente de densidad y volumen para las pestañas y tiene uno para las cejas también y luego lo último que mandaron fue este de billy que también me dieron a elegir entre 5 6 productos yo me elegí este protector solar matificante 3 en 1 en este de este protector ya van a tener reseña la semana que viene seguramente me está gustando un montón así que nunca está de más protector solar así que por eso me elegí este y próximamente se vienen nuevas colaboraciones con la farmacia así que estén atentos que les voy a estar mostrando que es lo que me llega me estoy acordando que me faltó buscar algo de mi regalo de cumpleaños así que ahora vengo bueno lo que me faltaba mostrarles de mi cumpleaños que era también un producto random es el regalo que me hizo mi hermano con mi cuñada y se trata de este gin tonic de esta marca broken y esta copa para acompañar con el gin tonic así que ya tengo mi combo y la verdad que es muy rico este gin y nada quería una copa de estas y un buen gin tonic otra cosa random que también me había olvidado de mostrarles antes fueron estos saumerios de la marca aromanza son saumerios muy gruesos vean ahí hay uno para mostrarles tienen una fragancia exquisita este de frutos rojos y este es de canela mística me encanta porque te dicen las notas de salida de corazón y demás como si fuera un perfume la verdad que son muy muy ricos y dice acá que más o menos andan entre 90 minutos y 70 minutos de de tiempo o sea de lo que tardan en quemarse y si la verdad que son muy muy duraderos tardan su buen rato en quemarse y luego tengo esto que es una mezclita para el mate que se llama este en este caso llama amate la versión pero creo que hay otros nombres tipo quiere de una cosa así que tienen distintas este hierbas y es de la marca los caminos del té se encuentran así como los caminos del té en instagram y este tiene lemongrass rosa rosa mosqueta jazmín hibiscus y caléndulas este se lo probé a mi prima por eso me compré este y me gustó un montón pero viene uno de naranja y otro no me acuerdo de qué más así que nada les dejo el instagram por acá para que lo vayan a le voy a pasar a mostrar lo que es la ropa que me estuvieron regalando y lo que me compré por acá tengo un busito que me regalaron por mi cumpleaños nada es un busito negro con capucha sin 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 nada de bolsillitos ni nada y como una especie de de la anillita pero no la anillita finita no sé si la pueden observar por ahí y bueno tuve que ir a cambiarla porque el taller era muy grande pero está como para ir al gimnasio o para ponértelo arriba de un jean porque es negro te salva te abriga es para justo para esta época que a veces hace frío de la tardecita a la mañana temprano entonces salva luego tengo unas cositas que justamente compré hoy porque mi mamá me había regalado plata para comprarme un jean y salí a comprarme el jean y encontré en una tienda que por cierto es nueva encontré este jean que es de la marca quinoa denim tiene un calce muy lindo el local de ropa se llama indumentaria lencería mis luxuri estoy complicado digo los dos nombres se los voy a poner el instagram abajo también es como si fuera medio un jean nevado su pincito no saben lo cómodo lo cómodo que es es súper elastizado muy muy confortable y ya que estaba ahí me sobraba plata agarré y me compré una de estas remeritas básicas con hombreritas nada color lila básico y también me compré que se me cayó por ahí aquí está me compré un scrunchie que vean qué hermoso que es primero la tela muy lindo y después es súper grande tipo es un mega mega scrunchie vean qué lindo me encantó así que nada estas fueron las compritas que vendrían a ser regalos de mi mamá continúo con cositas que me compré yo y lo primero que tengo es el buzo del gimnasio si es un mega buzo me compré el más grande porque me gusta que sea tipo oversize no saben la calidad que tiene esto tiene la capucha forrada adentro frisadito y por detrás el nombre del gimnasio atlón tiene bolsillo canguro delante así que es súper súper cómodo y después para el gimnasio también me compré un conjunto deportivo vean el color de este conjunto es de la marca Pro One es una calza larga es súper cómoda no saben lo lindo que calza y me compré su top haciendo juego también es muy cómodo mantiene todo en su lugar yo lo único que hice fue poner unas copitas porque tenía el espacio acá para poner unas copitas y le dían así que se las saqué otro cortinito y se las puse a este pero nada la verdad que es muy cómodo y lo bueno que tiene es que la calza primero en principal no transparenta y segundo es que si ustedes se transpiran mucho es como que no se marca la transpiración por ejemplo en la zona de las ingles y demás otra cosita que me compré fue este top remera si tiene de un lado una manga larga y del otro lado sin mangas y es bastante larguito es de modal queda súper lindo les voy a dejar por acá una foto de cuando sepa mi cumple nada queda hermosa y junto con esa remerita me compré un pantalón engomado chupín si está arrogado porque obviamente lo usé y esto no se puede lavar tiene una sola puesta y no me voy a poner a lavarlo con el enjuaguecito así y el trapito hasta la próxima usada nada es un básico es elastizado para para cualquier ocasión de día de noche es un básico que se me había estropeado el anterior y lo había tirado entonces por eso tuve que invertir en uno nuevo lo siguiente que tengo de ropa es de la marca Orsay que en realidad no es la marca es una tienda de mi ciudad es un regalo que me hicieron mis amigas por mi cumpleaños y es esta remerita de algodón que es una ropa exquisito y tiene todas esas flores bordadas de los dos lados la verdad que es una remera livianita ideal para esta época de primavera para ir a trabajar va genial y lo próximo es del local de mi tía que ya varias veces les he mostrado ropa deportiva de ahí y esto me lo regaló una de mis tías que es una remerita también para el gimnasio corte básico que tiene el cuello redondo manguita ahí cortita y es un color naranjito livianita para ir al gimnasio todos los días y una de mis tías también me regaló otra cosa pero bueno hoy quisiera cambiarlo y no encontré nada que me gustara así que nada lo dejé anotado ya te mostraré que me compro por ese regalito ok y ahora sí vamos a lo importante lo que más les gusta a ustedes que es el make up y tengo cositas de todo moda cositas de violeta de abón así que vamos a ver qué es lo que estoy comprando de todo moda estuve comprando el bronzer nuevo que salió que es este no me acuerdo si les hice video por acá vean no me acuerdo ay no me acuerdo les hice video por acá o no les hice video por acá creo que sí sí les hice video se los dejaron en la zona por acá arriba se los comparé con el otro bronceador incluso este lo usé bronceador y el otro usé de de contorno y también estuvimos probando este que es el iluminador sí que es este la verdad que lo vengo usando un montonazo a los dos así que nada vayan a ver ese video que se los dejo por acá arriba como así también estuvimos probando ya en otro video la máscara nueva de MAC la stack MAC máscara que es esta de por aquí ya se lo estoy mostrando en ese video en el cual probé marcas de alta gama junto con un bronceador de Chanel y este corrector de Dior también se los voy a dejar por acá enlazado este es el tono 1N sí en ese video lo van a ver en acción y me encanta este corrector otra cosita que también estuvimos probando ya en un video comparándola con la otra versión se trata de la máscara Eye Volume Ultra Black o no Mega Black 30 horas esta también la estuvimos probando les voy a dejar por acá arriba el video fue creo que el último video me parece que sí fue el último video así que nada ya estuve terminando la otra así que voy a arrancar con esta en los próximos días bueno tampoco era tan sorpresa el maquillaje que tenía para mostrarles tengo unas cositas de abón todavía de abón tengo estas sombras en formato crayón una es un cobre y la otra es un rosado la verdad que están súper lindas son muy parecidas a las que tiene violeta también pero aproveché a comprar las dos porque son cómodas son prácticas para usar y duran un montón y nada estaban en oferta como también estaba en oferta este labial que es el de la línea Power Stay Stay on Spice yo ya tengo otro que es más rosado y este también estaba en oferta me gusta el tono es un nude muy muy lindo vean me encantó así que esto lo estoy usando casi para todos los días junto con el otro rosadito son dos de los labiales que no pasé a la a la paletita de la Yeles porque los estoy usando para mí luego tengo de la marca Violeta que les tengo pendiente hacer un video tengo esta base que es una de mis grandes ¿granes? ¿what? mis grandes favoritas de gama baja porque no es muy cara esta base creo que me salió de 800 pesos tienen este empaque que no es muy cómodo pero no saben lo que me queda el color es idéntico a mi color de piel y el acabado que deja para lo que son pieles grasas la pueden amar tiene buena cobertura acabado espectacular dura un montón así que si buscan una base buena bonita barata les recomiendo esta ojo pieles secas no les recomiendo esta para nada pero nada se la super recomiendo incluso la vez pasada estaba mirando un video de Mary Quirova y ella también la recomendaba y es una de sus bases favoritas luego tengo este producto de Mary Kay que se trata de un gel para las cejas yo me compré el tono dark brunette es un gelcito para cejas tiene un mini cepillito vean que chiquitito que pequeñito supuestamente tiene fibras si tiene unas pequeñas fibras así que espero que sea parecido al de Maybelline que dejaron de vender estos desgraciados pero bueno todavía no lo probé así que cuéntame si lo quieren llegar a ver en acción por ahí lo probo por acá o por mi Sara como tampoco probé este si les quiero mostrárselo por acá esto que es el Brow Leaf Clear de Elf que dicen que es un dupe de Anastasia que es este Brow Freeze tan famoso así que nada vean que no pareciera que esto no tiene nada vean no pareciera que tuviera nada ya lo vamos a estar probando cuéntenme pues yo tengo unas ansias hace como un mes que lo tengo ahí adentro guardado que todavía no lo probé así que tal vez en estos días me ponga las pilas porque no estoy filmando mucho y nada y les grabe esto porque sinceramente tengo muchísimas ganas de probar este producto bueno hice cualquier cosa para lograr meterlo nuevamente adentro rompí toda la caja ya fue listo ahí quedó ya lo voy a estar probando y espero que me guste porque no salió muy barato que digamos y ya lo último que tengo es de una marca que se llama Toro Blanco es una marca de cosmética natural ¿sí? ya les contaré el tema del packaging cuando cuando les haga el video pero bueno cuestión que yo compré su kit ahí está su kit grande en el cual venía el neceser esto se lo voy a mostrar muy por arriba viene un iluminador una bruma una un jabón para las cejas con su cepillito después viene un corrector una base una crema hidratante un polvo un óleo para serum para labios una sombra en crema un labial mate un rubor en polvo un rubor en crema y una máscara de pestañas seca hay que activarla yo no les cuento más nada no les muestro más nada por eso se los mostré medio de lejos porque esto tengo pendiente me muero de ganas de grabarles el video sobre esta marca así que estoy tan en duda de qué hago primero si esto o el video de violeta el video del gel de cejas o qué ustedes cuéntenme abajo qué quieren ver primero eso ha sido todo el haul básicamente fueron regalos y compras que estuve haciendo de bariloche no hubo mucho más que chocolate que obviamente ya me lo comí que por cierto les voy a dejar esta foto de estos chocolates súper recomendados los compré en Villa Langostura así que vayan a ese local si llegan a Villa Langostura porque son mortales los chocolates dan ganas de dejarlo de decoración básicamente y también estuve comprando los de Rapa Nui que son estos de acá de las famosas frambuesas como es este bueno estas frambuesas que son bañadas de chocolate bueno de esa marca Franui de las famosas Franui nada también son súper recomendables además de los Mamushka que ya los he probado entonces por eso probé otra marca hasta acá el video del día de hoy espero que lo hayan disfrutado que no se hayan aburrido hablé como un loro sin parar pero bueno nada cuéntenme abajo qué video quieren ver del make up y también qué reseña por ahí de productos de skin care les gustaría ver en Instagram pues de acá los despido me voy a tener todo este lío y nos vemos en el próximo video bye